Y hey que onda como estan gente de youtube Bienvenidos a este video En esta ocasión veremos como eliminar los archivos temporales en windows Algo muy importante para optimizar el equipo Así es que vamos a dar click derecho en el botón de inicio Y vamos a seleccionar la opción de ejecutar Y aquí vamos a escribir lo siguiente Signo de porciento Temp haciendo referencia a la carpeta de temporales Y nuevamente signo de porciento Bueno si ustedes no lo ven se los voy a dejar en la descripción del video Y simplemente le vamos a dar en aceptar Generalmente cuando su disco duro se llena es debido a esta carpeta Cuando ustedes notan que de repente pues tienen mucho, 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 mucho espacio Ocupado y ustedes dicen no pues tengo muy poquita información Aquí es donde se guarda por ejemplo lo de los crashes de discord En mi caso cuando photoshop se cierra Cuando salgo y no guardo un archivo Cuando instalo un programa y quedan residuos del instalador Entonces lo van a seleccionar todo Ustedes no tengan miedo en eliminarlo Simplemente le dan control más E O lo seleccionan todo con el puntero Y le van a dar eliminar En mi caso porque estoy grabando Esto de Camrec es de Camtasia Studio Entonces no me va a dejar grabarlo porque lo está ocupando en tiempo real Pero ustedes eliminan todo, 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 absolutamente todo Y este... Vamos a esperar Ajá Incluso se pueden guiar por la fecha Ajá Entonces estos que no son de la fecha de hoy Ajá Este problema tal cual Y... Una vez que la hayan eliminado Van a vaciar la papelera de reciclaje Ajá Entonces ustedes tratan de eliminar lo más que se pueda Y aunque parezca que tiene poquitas carpetas Generalmente ocupa bastante Ajá Entonces le vamos a dar aquí en vaciar papelería de reciclaje Clic derecho Y vaciar Ajá Aquí la tenemos Clic derecho Va a ser papelera de reciclaje Vamos a darle en aceptar Y vean Dos gigas y treinta y ocho Ajá Entonces Este... Este lo voy a omitir O le podemos dar en continuar para que lo elimine Y así de fácil Eso sería todo Eh... Yo les recomendaría que esto lo hicieran Una o dos veces por semana Para que tengan su sistema operativo Siempre casi como la primera vez que lo instalaron Y también esto va a afectar a los navegadores Ya que se va a notar una mejora bastante rápida En Google Chrome O Opera o Firefox Dependiendo de lo que ocupen Y pues eso sería todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Síganme en Twitter Me encuentran como ArrobaCalmesatiel Y nos vemos en el próximo video Bye